¿Sabías que podés descargar tus facturas de TV Fuego por Internet? ¡Hacelo! ¡Es muy fácil! Entrás a tvfuego.com.ar, haces clic en Mis facturas. Ingresás tu número de cliente y DNI, y descargas tu factura. Luego, con tu factura impresa, podés pagarla cómodamente en Banco de Tierra del Fuego. Pago fácil y rapi pago. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos.